El deporte vasco Pasar entre los fricks de vino sin tirarlo Tendré que ensayar antes, ¿no? No, no, aquí si ensayas se te cae todo encima Cuidado, no, a ver, de lado, de lado, a ver, pero no vayas tan rápido Uh Ahora, uy, uy, uy El brazo, ya no sé cómo va a ser solucionado eso